21 de la mañana, 24 grados de temperatura, y vamos a hablar de este libro, 13 preguntas a la muerte, para aprender a vivir, y recibimos a su creador, Alejandro Korts. Gracias por estar con nosotros, bienvenido, Alejandro. Una alegría, Victoria, Lucía, Diego. ¿Todo bien? Ustedes muy bien. Gracias por estar con nosotros. Hoy es un buen día para morir. Opa. ¿Cómo? Uy. Eso decía la tradición nativa americana, vivir sin pendientes, porque nadie espera que hoy sea el día, pero puede ser, entonces, abrirnos a mirar hacia la muerte, y yo sé que son temas difíciles, y por eso lo hago, para aprender a vivir mejor. Nosotros creemos en nuestra cultura que, escondiendo la muerte, vamos a hacer algo bueno, y lo que en realidad hacemos es la construcción de una fobia, porque para que se construya una fobia tiene que haber un miedo y un ocultamiento, entonces barremos para abajo la alfombra. Todos los temas de muerte, pérdidas, cambios, van para abajo. Y hay una máxima en la tanatología, que es la disciplina que estudia la muerte como parte natural de la vida, y que ayuda a integrarla, que es morimos como vivimos. Y vivimos como morimos. O sea, que el que no se atreva a mirar, levantar la cabeza y mirar el final del camino, se pierde de disfrutar las verdaderas oportunidades que tenemos ahora. ¿Por qué vivimos mejor si tenemos a la muerte presente? Porque nosotros en nuestra cultura de postergación, de cansancio, de seguir trabajando por un sueldo que no nos alcanza, en algo que no nos gusta, en general, lo que nos pasa es, ponemos tan alta la vara de lo que es un gran día. ¿Qué es un gran día? Y depende, para mí un gran día puede ser de una forma, para vos puede ser de otra, para Luz, para... Y en realidad estamos en una época que todos tenemos muy seguido grandes días, porque un gran día es ese que vos y tus cuatro seres más queridos, cinco, abrieron los ojos. Hoy es un gran día. Después van a haber oportunidades, uff, van a haber conflictos, un montón, pero todos dentro de un gran día. Mira, cuando nosotros perdemos de vista eso, que nuestro corazón late, que tenemos la oportunidad entonces de disfrutar, de aprender... O sea, de qué tiempo es difícil de estar vivos y estar en una... Es un regalo. Hoy es un día. Ahora, Ale, ¿vos planteás hablar de la muerte y que no sea como un bajón? Sí, claro. Te da muchas ganas de vivir. Yo llevo 18 años como tanatólogo, he acompañado a un montón de personas y formado a un montón de personas. Y he visto maravilla de la llegada de la muerte de una familia y cómo toda la familia cambia, ¿no? La posibilidad de una muerte, la transformación de alguien que de pronto con un diagnóstico de una enfermedad terrible se toma la oportunidad de irse despidiendo uno por uno de la familia y revierte el diagnóstico y termina quedándose, porque en realidad todo tenía que ver con un montón de pendientes. He visto que un hijo venga y me diga, te agradezco, un hijo más grande que yo, de 40, en aquella época 40 y algo, ahora ya tengo más. Pero venga y me diga, te quiero agradecer. El mejor momento que tuve yo y mis hermanos con mi mamá y que nos va a quedar en el corazón para siempre fue el día de su partida. Y fue, nosotros teníamos una relación muy dura con ella y tuvimos una sesión contigo y hablamos y ella se abrió por primera vez y nos contó que él tenía en realidad con diagnóstico de un cáncer terminal, no le tenía miedo a la muerte, le tenía miedo a la quimioterapia. Ella estaba desahuciada, los hijos no se animaban a decirle. Algo que vamos a ver siempre es que cuando hablamos de la muerte estamos hablando de cómo vivimos, todo el tiempo hablamos de cómo vivimos. Entonces ahí había un secreto y ella le dice, ella era presa política cuando ellos eran chiquitos, tenía mucho miedo de no salir con vida de la cárcel, nunca se había encariñado demasiado con ellos, había sido como distante porque tenía miedo que sus hijos se encariñaran con ella y ella muriera dentro de la cárcel. En la llegada de la muerte, 40 años después, les dice, yo en realidad tenía miedo de morirme en la cárcel y por eso nunca les mostré mucho mi corazón porque tenía miedo que ustedes me extrañaran más y fuera peor. Y después quedé adentro de los barrotes y cuando salí de la cárcel quedé ya en esos barrotes con ustedes y ya no pude. Entonces hoy les quiero decir que, y les empiezo a decir a cada uno, tres varones, la historia de a vos te conozco, vos eras así, con vos me peleé siempre, vos eras igual a mí, vos siempre fuiste mi chiquito, seguirás siendo mi chiquito. Estoy orgullosa de los tres, se van y un mes después ella fallece en su casa en Parque del Plata mirando el mar, tomada de la mano con su esposo, con sus tres hijos y sus nietos en la cama, todos cantándole y ella los mira y dice, qué belleza. Y mira el mar, dice, qué belleza, gracias. Y se murió, tomada de la mano y el hijo viene al mes a decirme, vengo a agradecerte, fue uno de los momentos más tiernos, maravillosos de mi vida y que a mí y a nosotros nos ayudó como familia a abrir el corazón. Alejandro, uno asoció al tema muerte de amas, es como que sufrimiento, ¿no? No sé si es el que queda tener miedo. Es una de las preguntas que están tomadas porque también está el duelo, también está cuál es la importancia del perdón. En lugar de mucho sufrimiento es la interrupción de la vida, el aborto, el suicidio, la eutanasia. Hay temas fuertes para entrar, para poder vivir diferente y nosotros, no solamente sufre el moribundo, que en muchos casos cree que nadie lo va a extrañar porque en nuestra cultura hacemos algo terrible. Yo pongo y comparto otras culturas, pero lo que nosotros hacemos de no hablar de la muerte y de hablarlo cuando llega un accidente o cuando hay un diagnóstico terminal en la familia es terriblemente traumático porque vamos a hablar de esto, no sabemos cómo y encima tenemos un ocultamiento, un miedo, un no sé qué va a pasar cuando la ciencia ya demostró qué va a pasar. Hay estudios, Elisa Kuller-Ross demostró qué es lo que le pasa a los seres humanos cuando dejan su cuerpo. Ahora, ¿hay algo de egoísmo también? Del egoísmo que tenemos de... Porque cuando estamos muy centrados en el yo, la muerte es aterradora, viene y arrasa con nosotros. El mundo del tengo, tengo hijos, tengo padres, en la presencia de la reina de las transformaciones, que es como a mí me gusta llamarla. O sea, yo no tengo padres, pero no deje de ser hijo. Y yo seguiré siendo hijo de mis padres cuando ellos fallecieron y también seguiré siendo padre de mis hijos si un día fallezco. Entonces, entender que el amor no es... Nuestros vínculos más profundos no son destruidos por la muerte. Sí, lo que tenemos. Entonces, nuestra imagen con el paso del tiempo, los títulos que hayas tenido, los números en una cuenta de banco, incluso los fracasos, te van a morir todos. Pero me refiero a ese egoísmo de no tener más a la persona físicamente, ¿no? Como que querés aferrarte a esa persona, como... Justamente, uno de los temas que nos trae más sufrimiento a nosotros no es nuestra propia muerte, a la que decimos, bueno, cierro los ojos y vamos, ¿no? A algunas personas sí, a los niños les asusta mucho si no se habla. Y hay que ver cómo se habla en el caso de los niños. Y lo que más nos aterra en nuestra cultura es, y yo creo que a todo ser humano, es la pérdida de alguien muy querido y que nosotros estemos cuidando. Nos cuesta mucho la pérdida de un niño, nos cuesta mucho la pérdida de un sobrino, un hijo, a tal punto. Las cosas que no son naturales, porque lo natural es que te mueras vos antes que tus hijos. El orden de la vida es ese, pero no está garantido. He acompañado a muchos padres que fallecieron sus bebés o que falleció su hijo adolescente. Y nos asusta tanto que no tenemos palabra para decirlo en español. O sea, viudo es esa persona que falleció su pareja. Huérfano es alguien que fallecieron sus padres. Pero, ¿cómo se llama alguien que falleció su hijo? No hay palabra todavía. La Real Academia Española no la tiene y nosotros no la encontramos, porque nos parece tan terrible. Y claro, después te das cuenta que... Antinatural. Y antinatural. Entonces después te das cuenta que la muerte garantiza que todo lo que nace se va a morir, no que nos vamos a morir de viejitos. Y este tratamiento que hacemos nosotros nos hace sufrir un montón. Sufre la persona que tiene un diagnóstico, el moribundo. A veces un diagnóstico, la gente ve como, uh, es terrible. Mirá que te hace una gran oportunidad. Yo mismo y un montón de personas hubieran dado lo que fuera por poder charlar con alguien que falleció en un accidente. Por poder charlar con alguien que fue asesinado y poder... ¿Qué te gustaba? ¿Cómo te gustaba? ¿Te vas a ir? ¿Te quiero? ¿Te voy a extrañar? ¿Cuál sería el problema de decirle, te amo, te voy a extrañar? La otra persona se va a sentir bien por eso. Voy a estar al lado tuyo. Morir es inevitable. Morir solo es lo que nos trae sufrimiento. Morir con este tabú de no poder hablar de lo que nos pasa. Y entonces sufre la persona, sufre la familia, sufren los médicos, sufren los enfermeros, sufren el sistema genérico. Sufren hasta los empleados de las funerarias. Porque todo el paradigma que tenemos es de luchar contra la muerte. Entonces, cada vez que alguien se muere, lo vemos como un fracaso. Nosotros podemos luchar contra el dolor físico, contra el sufrimiento emocional, podemos luchar contra la soledad y el aislamiento, pero contra nuestra última gran transformación no podemos luchar. Lo que sí podemos hacer es aprender a vivir distinto y empezar a traerla de un modo simbólico. La muerte no solo es eso que está allá. La muerte nos visita todos los días, cada vez que nos vamos a dormir. Por eso a muchos niños les tienen miedo de desadormir. ¿Y cómo se habla con los más pequeños? Despacito y de manera simbólica. Con este mismo proceso que estaba diciendo de reconocer el cambio. La reina de las transformaciones es el ensayo. Es el día que se levanta el telón, ahí está nuestra obra, así estaba nuestro corazón, vamos a ver si estábamos así o no estábamos así. Pero en realidad en tu cotidiano tuviste oportunidades y un montón de ensayos de cierres. Cerraste cosas, terminaste el jardín de infantes, terminaste la escuela, cerraste etapas y volviste a renacer y empezaste una nueva, el secundario. Cerraste el secundario, te fuiste a trabajar, te fuiste a estudiar. Cerraste una pareja, abriste otra. Entonces con los niños lo primero es tomar las oportunidades que te da la naturaleza. En las ciudades escondemos a la muerte. A veces la muerte de un ser querido es como el punta pie. Y a veces empezás muy arriba. Abrupto de tener que hablar del tiempo. La primera vez que le hablo es de que falleció el abuelo, que ella adoraba y que lo iba a buscar a la escuela y que lo traía. Y dije, ¿cómo no va a ser traumático si empezaste justamente por lo más difícil? Que es lo que hacemos en nuestra cultura. Por eso, yo sé que es difícil traerlo, pero yo lo traigo para que podamos empezar a hablar de la muerte igual si está lejos, que es lo que puedes hacer con los niños. Mira, una hoja, se murió una plantita, hay un animalito muerto. No empieces por la mascota, está bien si es una mascota, pero podés empezar primero con un pajarito que encontraste. Vamos a hacerle un ritual. Vamos a despedirlo, ya volvió, va a estar bien. Ven, vamos a entregarlo a la Madre Tierra, que lo va a recibir. Los niños no quieren que le explique religión, a dónde va, qué pasa. Aunque Lisa de Kubler-Ross, la psiquiatra suiza, lo demostró y está, por ejemplo, explicado dentro del libro qué es lo que nos va a pasar a nosotros como seres humanos. Si se lo decís a los niños, les asusta. Si le decís que se van al cielo, después tienen miedo que el avión atropelle al abuelo o que se esté mojando porque está lloviendo hoy, porque los niños no entienden metáforas y lenguaje simbólico. Entonces, ¿qué es lo que quieren los niños? Es natural esto, que nos vamos a morir, papá. Porque los niños no solo buscan la respuesta intelectual, están esperando tu reacción corporal. Si ya saben que si vos, y eso, quedan duros, y dicen, está, estoy preguntando algo que mamá y papá se ponen nerviosos, de esto no hay que hablar, y así entrenamos a los niños a no hablar. Entonces, si es difícil, si algún día va a llegar, mentí, va a faltar un montón, un montón, no te preocupes. ¿Estás mintiendo? Sí, totalmente, estoy mintiendo para cuidarlo. Nadie sabe cuándo va a llegar el día. Pero decirle a un niño pequeño, yo no sé, y de pronto llega hoy, lo que el niño va a entender es que tiene que dejar de ser niño. No, y va a vivir preocupado. El tema es cuando, además, los niños se dan cuenta de que los padres se pueden morir. De hecho, hay un tema... En torno de 10, 11 años, 9, 10, ¿no? Ahí que empiezan con eso, pero bueno, vos te podés morir. Hay un par de giros. Un giro es a los cuatro, o sea, primero está la formación del yo, a los tres. Entonces, a los cuatro pasa, entonces todo termina, entonces yo también voy a terminar, mamá y papá van a terminar. Luego baja y vuelve en la preadolescencia, adolescencia, donde hay una muerte que te marca. Y no es que no se murió gente en el medio, es que recién ahí, otra vez... Toma conciencia, además. Toma conciencia. Claro. Tu cerebro habilita otro hemisferio y empezás a darte cuenta, opa, esto va a terminar y duele. Hasta ahí la vida también tuvo dolores, pero ahí es cuando empiezo a integrar las emociones destructivas, que son hijas de la reina. Hasta ahí la inocencia te protegió. ¿Cómo? La inocencia te protegió de algún modo. Tuviste un halo de protección y en ese momento te das cuenta y empezás a ver que vas a salir a la vida, vas a salir a este mundo y el mundo está como está de violento y el mundo tiene violencia y muerte también. ¿Y yo podré o no podré? Entonces ahí viene el momento que se cuestiona a los padres. ¿Por qué se cuestiona a los padres? Porque yo estoy viendo que yo voy a salir al mundo y entonces estoy viendo cómo saliste vos. Si vos fuiste, te sentís en el parque de diversiones, con obstáculos pero superando y tu vida tiene sentido, yo como hijo, hija, adolescente digo, vamos a traer mamá, vamos a traer papá, que ellos, su vida tiene sentido y son felices. Ahora, si yo siento que vos estás todo el día infeliz, que tu vida te está quejando, que no sabes para qué estás acá y que tenés un montón de miedo y yo voy a empujar más miedo. Esos favores nos hacen los hijos, nos llevan a reparar lo que en realidad no hemos reparado. Alejandro, para cerrar, ¿cómo hacen esas culturas que sí están preparadas para la muerte? ¿Desde cuándo arrancan? Y hasta las festejan, ¿no? Claro. O sea, hay países de cultura donde se festejan las muertes. Viste que justamente hablamos de morir y empezamos a hablar de la vida, terminamos hablando de la vida, porque están directamente relacionados el cómo morimos, cómo vivimos. Si me atrevo a mirar que me voy a morir, voy a vivir mucho más intensamente, con más alegría. A mí me gusta sentir que yo tengo la muerte en un brazo, a mi izquierda. Me lo dijo ella, la reina de las transformaciones, su espíritu. Entonces me dijo, cuando tengas un conflicto, comparalo con el día que yo te venga a buscar. Y me dijo, yo estoy a un metro a la izquierda de todos los seres humanos, para que me usen de referencia. ¿Esto que me está pasando es urgente o es importante? No. Ahí te vas a dar cuenta que hay un montón de cosas urgentes cotidianas que no importan nada y que nos metemos un montón de barullo, y más en esta época, por algo que hay un montón de cosas sagradas, como darle un beso a tus hijos cuando te vas, a tu pareja, decir un te quiero, dar un abrazo a un amigo que de pronto no volvés a ver, porque no sabés si lo volvés a ver o no, y decís, qué diferencia, porque después cuando lo ves en el momento del estreno de la obra de teatro, ante la eminencia de la llegada, de la gran muda, del gran cambio, decís, guau, y yo le... Lo último que tengo recuerdo de mi madre es que discutí con ella. ¿Cómo me puedo dar ese regalo, esa pesadilla, de quedarme después 20 años en un duelo porque el final fue discutir con mi mamá? Entonces, conciencia de muerte se llama, no es ponerte paranoico, es ser consciente de que hoy puede ser un gran día, como dice la cultura nativa americana. Y como decía Diego, en México, todos los pueblos nativos celebran que naciste del otro lado. O sea, que el momento del velorio es una fiesta y nosotros tenemos que hacer rituales así porque en nuestra cultura, acá uruguayos, quedamos mirando hacia la muerte y quedamos en esa tristeza. Si vos me decís, todos vivimos con muchos duelos pendientes, y eso nos quita ganas y fuerza de salir a la vida. Entonces, los rituales de despedir, pero que sea un banquete, que haya una comida, que después comamos, todos, que tienen el fin de mirar hacia la vida de vuelta y decir, mi corazón late, estoy vivo, y te festejo, lo lograste. Andá, andá, que yo todavía tengo para seguir aprendiendo acá, pero vos andá, andá, que ya te alcanzo. Es un tiempo nomás. Yo me voy a quedar acá disfrutando de todo lo que se puede disfrutar cuando un corazón late. Y aprovecho a invitar que hoy, este martes 10, presento el libro en la Feria del Libro a las 19 horas, en la Intendencia Municipal de Montevideo con Entrada Libre, para justamente tener un espacio de integración de la muerte como algo natural que nos invita a todos a nuestra vulnerabilidad. Y eso es lo que lo hace difícil. Qué tan lejos, qué tan integrada tenés el cambio permanente y la vulnerabilidad de que los seres humanos somos muy frágiles. Y esa es nuestra mayor fortaleza. Cuando la integramos, nuestra vida pasa a ser, hoy es un gran día. Porque salió el sol y mis cinco seres más queridos abrieron los ojos. Así que el resto son obstáculos, sí, pero tenerlos en ese lugar son obstáculos dentro de un gran día. Alejandro, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Gracias por este rato. No, no, gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa que da todavía un poquito más.